Amigos, escápate de tu caseros, tenemos muy buenas noticias porque se ha unido a nuestra familia a alguien que es justo, que no te anda cagando, que no anda con fundaciones, no anda con cosas raras, me refiero a WOM. ¡Bienvenido WOM! ¡Escápate de tu casa! Finalmente WOM llegó a nuestras vidas. Desde Chile, la red 5G más grande del país está acá en nuestro programa, Camilo. ¡Wow! Llegó a Nueva York, estoy impresionado. No, de verdad, yo siempre quise trabajar con WOM y finalmente sucedió, justamente además, en su mes aniversario. Así que siento que yo soy como un regalito. Yo me siento como un regalito de WOM. Así que bienvenido a nuestro programa. WOM, o sea, imagínate, nada calza mejor, escápate de tu casa, WOM juntos. Así que, nada, son parte de ahora ya de nuestro programa. Y bienvenido WOM a la familia. ¡Hola WOM! Una canción de cumpleaños. A ver, cántala. Como Marilyn Monroe. Ya. Es como Happy Birthday to you. Así era, ¿no? Happy Birthday Mr. WOM. Bienvenidos a Escápate de tu Casa. Bienvenuti, bienvenuti a todos los italianos que nos siguen en Escápate de tu Casa. Y me encuentro, por supuesto, con el más italiano de todos, Camilo Zalla. ¡Bongiorno, bambino! Que cheque, no dije nada italiano. Camilo Zalla, no funciona así. No suena como italiano. No suena, ¿no? No suena a nada italiano. ¿Cómo estáis, Camilo? Bien. Bien, ¿y tú? ¿Calor, calor, WOM? Aquí, sí, porque aquí está calor húmedo. Húmedo, sí. Como que es el calor que es como, oh, ni de una ducha, y te duchás y salís, oh, ni de una ducha de nuevo. Sí. Es como que vayas al baño y te mojás la cara, salís y estés con la cara más moja. Más moja. Así que está asqueroso el ambiente acá, pero, mira, no sé, ahí el debate inviernista, veranista, yo, la verdad, me declaro incompetente, para mí los dos son malos, todos malos. Todos los extremos son malos. Oye, chiquillos, bueno, primero, bienvenido a otro capítulo, Escápate de tu Casa, hoy día tenemos una gran invitada, Fran Valenzuela, Escápate de los Pisces. De los Pisces. Terminamos hablando un montón de los Pisces. Tú eres Pisces y ella es Pisces. Es que, weón, es que, puta, mira, ahí van a ver en la entrevista, en la conversación, weón, todo tiene sentido. Todo tiene sentido. Nada, oye, algunas cosas. Viste que ahora apareció como un nuevo Twitter. Sí, po, Thread, ¿o no? Sí, sí. Pero aún no me meto. Pero, ¿cómo? Si es que esto es lo que me molesta. A ver. Ha costado tanto que la mamita, los papitos puedan decir, ah, en el Twitter, anda, en el Twitter. Y ahora tienen que decir, ¿en el Thread? No, pues, weón, pónganle un nombre que todo el mundo pueda decirlo, pues, weón. Sí, algo que funciona en español. ¿Cachai? El, 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 el TRE. No sé, algo que, que no sea tan complicado, porque, la verdad que, seamos honestos, lo que va a pasar es que los papás le van a decir, el Twitter, no más. Lo vi en el Twitter, papá, el, el Twitter, el Twitter, nomás, ya, y se acabó la wea. El Twitter de Instagram. El otro Twitter, pues, el otro. El otro. Eh, así que, bueno, estoy ahí, ah, me pueden seguir en, en mi nombre, obviamente, del mismo que el Instagram, porque así funciona, igual está bueno. Ah, ya, y es como solo texto, cuéntanos cómo funciona, yo no lo he visto, ni siquiera lo he visto. O sea, podéis subir videos, pero es, igual a Twitter. Ya. Andas así, como, es la misma wea que Twitter, nomás, po. Pero es una app distinta. Claro, una app distinta, y, y quizás más ordenada, un poquito más limpia, por ahora. Claro. Cachai, porque igual está como, está floreciendo. Hasta que se empiece a llenar de publicidad. Después le viene la pubertad, y después le viene la maldad. Así que, eh, eso, síganme ahí, y, eh, no se olviden que estamos vendiendo estas camisetas, ah. Ah, sí. Sí, esta es la de los fuletes, eh, pueden meterse a favoricioocupano.com, y en esa paginita pueden ver la tienda, y comprarnos las poleras de los fuletes. Hay tres diseños muy bonitos, uno de la Wiley Myrus. Sí, eso es lo que yo. Así que, nada, están invitadísimos. Y hay envío a todo Chile. Hay envío a todo Chile, conchetumare. A todo Chile, Juan Turis, como, ah, yo soy de un pueblito. Ahí, ahí estamos. Va a llegar. Así que, por favor, eh, cómpremos, que tengo otro hijo. Hablando de, eh, cosas que han pasado. Eh, hoy estuvo bueno el capítulo con Sergio Freire la semana pasada. Sí, estuvo muy interesante. Sí. Salimos harto en las noticias. ¿En serio? Pero en las noticias de mierda, en esas como, polimetro, donde sale como, día a día, día por día, una cosa así. ¿Y quién es, Tian? Se hablaba mucho de, bueno, de la comentada estafa a Sergio. Ah, ya. Eso lo había en Loon, pero no nos nombraban. No, no nos nombraron en Loon los hijos de puta. Ya. Pero en los otros medios, sí, sí nos dieron cara. Ok. Y, no, y había momentos como donde salía Sergio así como, contando así, confié demasiado. ¿Cachai? Y era gracioso porque luego, como estaba con el corbatín, se veía como alguien como de gala. Así, confié demasiado. Ahí en los comentarios le echaron alto la talla que era como, Sergio, venga a la mesa cuatro que necesitaba una piscola. Sí, sí, sí. Parecía mozo. Oye, pero estuvo muy divertido, muy simpático, Checho Freire, como siempre. Y vamos a leer los comentarios que nos dejaron. Ya. Y vamos a leer los comentarios que nos dejaron en el capítulo. Escapate de la estafa. ¿Pincho ya? Pinche nomás, maestro. Ahí va. Aloson Rock Soto. 2773. Dice, capitulazo. ¿Dónde están los buses de alejamiento? Ah. Viste que comentamos harto eso, de ese chiste de mierda que la gente tiene. Súper simpático, Camilo, pero debería instruirse mal lo que fue el club de la comer. Chuta, ya. Si es que llegó harta queja y me dio harta risa igual. Porque, ¿por qué tendría que instruirse si la wea no es puta la tabla periódica? No, mira, yo creo que ahora lo que voy a hacer es ver todos los videos del club de la comedia en YouTube y para perder el tiempo. Para perder el tiempo, sí. Y para recuperar el tiempo perdido también. Exacto. Los años que estuviste, quizás, no sé, en otras cosas. Es que en esa época yo estaba en la U, no sé en qué estaba. Amigo, usted estaba pasándolo bien, siendo feliz. No tiene que dar ni una explicación. Porque si igual eras yo un adulto, ¿qué estáis haciendo viendo el club de la comedia si es para niños? Claro, eso es lo otro, ¿no? Sí, sí. Estaba bien. No, si tú estás bien. Si la gente nomás como que lo quiere todo nomás, si lo quiere todo. Pero, muy bueno, dice aquí Araceli Amigo, Gonzalo X-Men, dice, yo pensaba que este capítulo iba a ser bueno. Y así fue. Vamos. La micro de alejamiento comiendo un tomate, dice Cristian Roja. Soy yo, el audio está desfasado. Mira, pasa una cosa. Nosotros grabamos y siempre tiene un pequeño desfaz de audio la máquina. Y nosotros en Premiere lo corregimos. Bueno, pero a veces el delay que tiene la pantalla, no sabemos si corregirlo hacia Sergio o hacia mí. Entonces, uno de los dos queda con un pequeño delay. Y por eso se causa ese efecto, pero mira, cierra los ojos. Del primer video de YouTube que dice, mira, ve el video, pero con los ojos cerrados. Y está súper bueno. Es un delay pequeñito, si lo vamos arreglando. Lo que pasa es que seguramente en el minuto y segundo específico está con delay. Pero es parte de la magia de este programa. Aquí está. Muy bueno. Yo no pedí el bus de alejamiento y sí se cargó el chiste. Qué medio risa, cariño a todos, dice nuestro amigo Chris Lillit, nuestra amiga. Muy bueno, se agradecen las conversas. Un abrazo desde Sydney. Topo y Sergio superan a Meloni Melame. Camilo igual a Tom Green. Oh. ¿Te dolió eso o te gustó? No, está bien. ¿Es bueno Tom Green? Sí, era bueno. Fuiste bueno Tom Green. ¿En qué estará Tom Green ahora? Puta, tiene una fundación en Antofagasta. Con eso te digo todo. Fabricio, ¿qué podemos hacer para que DKMS me mande su respuesta a la hueonado Clint? Ah, ya. ¿Cuál es buena esa historia? Se la voy a contar igual. A ver si con eso tiramos la talla un rato. ¿Cachai que cuando empezó como todo esto de la fundación, en Twitter, un hueón que me imagino que es un bot, porque no tiene ni su nombre, ni su foto. No, no tiene su foto nada. Puso, ¿cachai? Que bueno, nosotros apoyamos durante mucho tiempo la causa de DKMS. Sí. Esta empresa que es global, que busca hacer el match de la gente que tiene cierto tipo de sangre con la gente que necesita sangre por el cáncer a la sangre, por la leucemia. Y este hombre pone la foto como de yo apoyando a DKMS, ¿no? Y pone, esta fundación de Copano también va a caer, porque amigo Boric. Y es como, DKMS no es como una fundación puta que se inventó en taller, ¿cachai? Es como una fundación alemana. Entonces imagínate, no sé, yo pensé, el nivel de como de maldad de un hueón para intentar cagar, a mí, claramente, de pasarse por la raja, una empresa, o sea, un emprendimiento, no sé cómo decirle, en realidad una ONG mundial. Claro. ¿Cachai? Como la pequeñez de, por suerte, un hueón de Twitter que da lo mismo. Además que ya Twitter ni existe, hueón. Que además no cobran por hacer esta investigación. No, claro. O sea, te mandan los contenidos gratis. Todos gratis, entonces, ¿cómo dónde está la plata? No, compadre, tienen que ubicarse un poco. Ubíquense, ubíquense. No, si está bien, está bien enojarse, ¿ah? Pero, ¿para qué no? Es que, bueno, siempre es así, ¿no? Es como, ya las fundaciones, ahora todas las fundaciones tienen que ser malas. Claro, claro. O, no sé, ¿qué fue antes? Bueno, cualquier hueá que se empiece a manchar. Pero, bueno, es culpa de los hueones que robaron ahí, po. Sí. Si no, no, bueno, ¿qué hay que hacer? Es culpa de eso. Pero, como el mob, todos en el mob son malos. Todos en el mob son malos. Entonces, bueno, nada, mandarle un saludo a los amigos desde KMS, que, bueno, siempre lo seguimos apoyando. Nuestro corazón siempre está de KMS. Tenemos nuevos auspicios, así que prepárense, prepárense. Y tenemos una invitada espectacular. Sí. O sea, fue muy divertido que ella justo esté en Nueva York y haya decidido venir a visitarnos. Es una gran artista y cantante nacional, Francisca Venezuela. Y ojo, cualquier chileno que dice, estoy en Nueva York, que nos manda un mensaje y termina acá en el sillón. Claro. Quizás no entrevistado, quizás durmiendo. Claro. Pero termina acá en Escápate de tu Casa, si esta, esta es una, mira, la verdad que yo creo que debería existir, viste como, tu cacha que es de estricto rigor, la embajada de Chile en cualquier otro país es territorio chileno. Sí. Yo creo que este estudio es técnicamente territorio chileno. Aquí es la jurisprudencia del territorio nacional. Chile es cuatricontinental. Gracias al estudio de Escápate de tu Casa, conchito. Así que vénganse nomás, escríbanos. Y fue la Fran la que me mandó mi hijo, oye, voy a estar en Nueva York un par de días, quiero estar en tu podcast. Ya, ya. Y pum, 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 aquí estuvo. Salió muy buena la entrevista. Así que hablemos con ella. Esto es Fran Valenzuela en Escápate de tu Cuasta. Amigos, 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 tengo una muy buena noticia, porque tenemos un gran auspicio que se une a la familia de Escápate de tu Casa, y se trata de Global 66. Global 66 es una aplicación que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo, y puedes mandar divisas de un país a otro, sin costos ocultos, sin que te hagan la trampa, sin que te haga la trampa el banco. Así es, con Global 66 todo es transparente, y además es fácil de pasar de una divisa a otra. O sea, si un primo ahí está todo cagado en Alemania, necesita plata, pum, Global 66. No sé, pues hay un mexicano que te debe plata por una cuestión que prefiero no saber, pum, Global 66. ¿Qué más fácil? No hay costos ocultos, está todo en tu teléfono, es realmente muy fácil de usar. Te vamos a explicar más cómo funciona próximamente, pero primero queremos agradecerle por ser parte de este podcast. Así que, ¡bienvenidos a la familia! ¡Bienvenidos, Global 66! Tenemos doble aplauso con Francisca Valenzuela. ¿Cómo estás, Francisca? Muy bien, querido Fabricio. ¿Pero por qué tan cerca de mí? ¿Por qué tiene que ser así? No, no, bueno, así, así, más bueno. ¿Se escucha bien así? Estamos con Camilo, no sé si... Hola, hola. Yo también soy fan de Camilo y me encanta que tenga como un rol en este podcast. Es que Camilo se encontró, yo creo que en este podcast, encontró su identidad, ¿no? Sí, encontré mi voz. Me encanta. Sí, pero estoy muy contento porque, bueno, al Frank no nos veíamos hace mucho tiempo. Y nos vemos siempre en el de estilos distintos. Y siempre como que nos cruzamos como casi, como siento yo que siempre es como una cosa como de minuto, como de una escalera mecánica que uno va subiendo y el otro va bajando. Ah, sí, chao, suerte. Chao. Pero un poquito de contexto. Se conocen de Santiago, me imagino, y después de México. ¿Cómo lo conocimos? Yo creo que de ser famoso. Eso es obvio. Amigo, cuando tú eres famoso, te invitan a un WhatsApp y dicen, ¿de quién quieres ser amigo? Finalmente lo lograste. Bienvenido al WhatsApp de los famosos. Sí, yo elegí Fabricio Copano. Soy Leo Carrile, el dueño de este WhatsApp. Mi número uno en la lista de Fabricio Copano. ¿Cuál sería tu otro seleccionado? Alfredo Castro. Sí, pero yo no lo conozco, me intimida mucho. Me daría mucho miedo hablarle, pero sí me gustaría... Siento que todo lo que tengo que decir es como profundo, inteligente y de alto impacto social. Sí, sí, pero yo estoy seguro que en un momento se debe curar y ser muy agradable. Ah, bueno. Hay que moverlo débil. No sé qué te vas a hablar porque estamos hablando de Alfredo Castro, pero lo importante es que... Bueno, pero nos conocimos por ahí, tenemos muchos amigos en común y luego... Por Alfredo Castro se conocimos. Nos conocimos a través de Alfredo Castro. Alfredo Castro dijo, yo tengo tu nuevo mejor amigo, dijo Fabricio Copano. Y luego nos cruzamos varias veces en Chile. Cosas que me acuerdo porque tengo muy mala memoria, pero me voy a acordar algunas imágenes. Una me acuerdo, a verte, en Viña, tú estabas ahí en Viña y estabas arriba del escenario. Y nos vimos, bueno, cuando tú tocaste en Viña. Fue el 2020. Eso fue el 2020. Sí, me acuerdo. Esa semana dura después del estallido y todo con Lamón. Ah, no, esto fue antes. Cuando fuiste jurado, ¿o no? ¿Cuánto tiempo? ¡Ah! Ese vez me acuerdo. ¿Cuándo fue con 31 minutos? Con 31 minutos. Ya. Menetes. Cuando éramos babies. Sí, eso me acuerdo. Luego me acuerdo, claro. Sí, me acuerdo esa noche. Y me acuerdo también de, bueno, mi hijo Nino, que te quiere mucho. ¿Cómo estás, Nino? Está gigante. Ya está yendo a la universidad. Es un caballero, tiene un nombre, Nino, a camisa abierta, así. El otro día me dijo, que me dio mucha risa, me dijo, si hay un niño que no se llama Nino, pero que se se porta mal, igual le van a dar un premio. Como que empezó a decir como, a preguntas que nunca, o sea, como compleja igual, ¿cachai? Como si hay un niño, pero no soy yo. Qué entretenido. Me encanta. Así que está ya como, sí, está empezando como su era más de metáforas, de alegorías. Qué entretenido. Qué bacán. Sí, pues nos conocimos ahí. Y eso fue en California, compartimos un poco más. Estábamos los dos ahí en la exploración y navegación de Los Ángeles. Porque, Fran, tú viviste en Los Ángeles. Sí, viví en Los Ángeles. Y ahora estoy en México, ¿no? Ahora estoy en México. ¿Cómo fue tu camino un poco de Chile a México después de Los Ángeles o cómo fue? Yo, como soy media gringa, California siempre ha sido un lugar que se siente como en casa igual, porque tengo mis tres hermanos allá. Pero como que en el norte de California. En el norte de California, sí, no en Los Ángeles, sino que San Francisco y el sector cerca de San Francisco. ¿De Bay Area? De Bay Area. La Bahía. La Bahía. Entonces ahí tengo mis tres hermanos mayores y mis papás, que son científicos, trabajaron toda la vida ahí. Y cuando volvieron a Chile, me volví con ellos. Tuve en Chile siempre, la, la. Y después, ahora de grande, saliendo al mundo desde Chile con la música, quería irme a un lugar, a un epicentro cultural. Y Los Ángeles me hizo sentido. Porque en ese momento, cuando me fui a Los Ángeles, en México no tenía ninguna red, había trabajado tocando, pero no tenía ninguna estructura, no tenía un equipo. Entonces me parecía interesante ir a Los Ángeles a como crecer y probar. Yo no sé, mira, esta es mi experiencia. Pero yo, o sea, obviamente que hay cosas que quiero a Los Ángeles, pero también lo odio un poco a Los Ángeles. Yo también. Como que lo termino un poco odiando. Yo también. Como, no sé, siento que es una ciudad media maldita. Sí. En el sentido de que es muy difícil como que algo pase, porque todo está demasiado disperso. Entonces todo el rato está ahí como saltando de cosas bacanes, pero que están muy lejos una de la otra. Totalmente. Nunca se siente como que una hueá va a suceder ahí. No. Y yo siento que además las cosas no suceden como uno está acostumbrado, que suceden en una ciudad. Que suceden afuera, en la calle, en una continuidad. Creo que en Los Ángeles todo fragmentado. Es todo, todo se cocina a fuego lento, en silencio, en las casas, otras bambalinas. Y nunca nada sucede afuera. Yo creo que todo lo bacán que sucede en Los Ángeles es en el patio de atrás de los millonarios de Los Ángeles. Pero no en el bar, ¿cachai? No en un auto. Todo en un auto. No, es rarísimo. Es muy raro. A mí me pasó exactamente lo mismo. Además que sentí que era una cosa como... Es lógico lo que voy a decir y uno está ahí por esa razón. Pero es algo tan intrínsecamente transaccional en lugar que todo lo que es como la vida... Justo lo comentaba el otro día. Todo lo que es como la vida no sucede. Como que no hay vida. ¿Me explico? Es todo en función de objetivos. Que está bien. Estamos todos ahí por lo laboral, por lo creativo, por lo artístico. Pero todos los espacios entre medios son como inertes. Entonces se activa solamente en función del trabajo. Es que es terrible porque la gente... Y esto es súper ordinario. La gente te habla como de su agente y su manager todos los días. Todos los días. Y lo encuentro tan como de mal gusto. Están todos vitrineando posibilidades, ¿he cachao? Es como, oye, juntamos a un almorzalito. Es como, sí, te aviso ese día cinco minutos antes. Porque no sé si quizás aparezca un mejor panorama, trabajo, persona, bla, 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 bla. ¿He cachao? Sí. Es una ciudad mierda. Es una ciudad mierda. Pero también está combinado con una calidad de vida. Es que hace calorcito. Y esa weá, yo creo que es el engaño de la weá. ¿Cachao? Porque tú vas a ir por el calorcito, creyendo como, ah, mira, es buena onda, es calorcito. Esto va a estar simpático. Y luego todos los weánes te están como midiendo como... Es rarísimo. Es rarísimo. Como los seguidores, cuentas, te miran, ¿cachao? Bueno, sí. A mí me pasaban fiestas que, por ejemplo, no la conocía en California. Iba a una fiesta. Pues me acuerdo de una fiesta en particular que era como de moda, súper importante. Todas las niñas así, increíbles. Y yo como, me encanta tu vestido. Y todos así como, miran de rebajo. Y de repente, y de repente como que me miraron así como de reojo, miraron como el Instagram de que tenía seguidores y cambiaba la actitud. Así, de manera inmediata. ¿Y cómo habrá sido? Que fui al bar en esa fiesta, que era una fiesta como media, así como versachosa, así como de verdad, eran muchos blogueros de moda, muy famosos, no sé qué, bla. Estoy en el bar y yo como que le pido así algo para tomar al barman. Y me dice como, oye, que eres buena onda. Y yo como, literal, le dije como, hola, ¿cómo estás? Dame una bebida. No fue así como... Me miraste a los ojos. Claro. No fue como, ¿qué signo eres? ¿Qué te gusta? Y él me dice, como, you're not from here. Y yo como, gracias, no. Pero sí, es rarísimo. Además que también pasa que encuentro que el síndrome de Big Lebowski es muy real. Que hay como una inercia, como del biorritmo lento y caluroso que hace que todos los días como que se parezcan y se pegoten y uno no haga nada al final. Es raro. Siempre me acuerdo como de Bill Hicks que tenía un chiste que decía como, ¿quién necesita tanto sol también? Claro. ¿Quién necesita, que somos como salamandras, que hay que estar ahí como en el sol, como está bien que llueva, ¿en qué se va a vivir como si fuera en verano? O sea, a mí en un momento era como, de verdad, nunca va a dejar de hacer verano. No, nunca. De verdad, nunca. Tampoco como la historia, hay una historia de Ray Bradbury que es como que llueve siempre, pero esto es la inversa. Hay que achar esa historia, pero es como la inversa. Es como que nunca llueve. Y oye, y una pregunta, tú, cuando se fueron con la Cristi ahora, de LA, ¿tienen amigos que mantuvieron desde ahí o no? Sí, 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 sí. Y la comunicación, ¿cómo es con esos amigos? Eh, usted está como, a ver, ¿cómo están los afectos, Fabricio? ¿Cómo están los afectos? Es que me va a curiosear porque yo siento que incluso, o sea, somos carreras distintas. Pero dejaste de hablar con todas esas personas. Eso es lo que me querés contar. No, no, no. Y me atuente, fuiste y nunca más subiste ninguno de los juegales. No, no, hay relaciones que continúan, difícilmente, pero continúan. No, no, pregunto porque nosotros tenemos carreras muy distintas, somos dos pisis. Pero, pero. Fíjate, ¿cómo averiguaste que yo era pisis? Porque nuestros amigos en común me comentaron. ¿Qué? Espérate, ¿qué es la balpa? ¿Quién te comentó? No, ¿qué? ¿Fue la balpa, quizás? No sé. ¿O la Yobi, quizás? Toda esta gente se obsesionaba con los signos del zodiacos. Obsesionaba. Es mi nuevo tema favorito porque nunca había pescado los signos y ahora encuentro que pisis la lleva heavy. Oye, tengo todo un tema con los signos del zodiacos. De hecho, lo estoy usando en mi show ahora. A ver. Porque hago toda una cuestión como, hablo un poco sobre cómo el cristianismo ya obviamente no es un, o sea, mi hijo, veo a mi hijo y digo como, ¿cómo le enseño el bien y el mal sin usar el cristianismo? Claro, una herramienta moral, una muletilla moral, claro. Era tan fácil para los papás porque si allá hay un infierno, ¿cachai? Decirís bueno tener el cielo, listo. Blanco, negro. Nadie. Ahora tengo que explicarle, no, aquí hay la bondad en la tierra, es importante, ¿cachai? Como que tengo que ser, entonces decía, puta, qué bueno era el cristianismo porque te borraba hartos pasos. Y ahora es como, tengo que aplicar como las nuevas leyes como de la sociedad moderna y ahora la gente reemplazó el cristianismo por el horóscopo. ¿Sí? Esa es su nueva religión. Sí. Y la guía que guía el planeta. También ha reemplazado el sentido común un poco a veces, también. Pero yo digo, ya, la gente dice, qué ridículo la iglesia católica, o cómo van a creer en un guán que camina sobre el agua, pero yo, que soy sagitario. Es muy así. Espérate, no está tan lejos, ¿cachai? No está tan lejos. No, no está tan lejos. Pero la cagó que, así, todo el mundo me dice, de hecho, por eso me acuerdo cuando me dijiste que eres piscis, todo el mundo me ha dicho, bueno, eso es muy piscis. Todos los días, cuando estuve en Chile, todos los días alguien me trató de piscis. Es que es como un nuevo juguete social, como de conexión social. Claro. Además que es como, no, es que me caen súper bien los piscis, pero me caen mal, no sé cuánto. De patrón, como que, ¿cuánta gente se embarazó en tal fecha para dar lugar a piscis? Somos más escasos, amigos, al menos piscis. La gente, la gente, cuida menos. En esos nueve meses antes. Sí, esos nueve meses antes. Ah, no sabía eso. Porque por eso hay tantas libras, pues septiembre, año nuevo. Ah. De nada. No, es que de verdad, mira, estoy con la mente abierta a todos estos procesos porque, como, no sé, me pasó, por ejemplo, todo el mundo me dice, no, los piscis son llorones, y son así, y son así, y yo, por dentro, como, no, por fuera, como, qué estúpido, y por dentro, sí, como, sí, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es muy igual. Y también todo el mundo cree que uno es como así, ah, estoy así. ¿Y la verdad estoy a punto de llorar? Sí. Todo el tiempo. Yo también. Pero no, pero de mi punto nos desviamos, pero lo que te voy a decir de estas preguntas de tus afectos era que nosotros tenemos carreras muy distintas, nos hemos ido viendo a lo largo del tiempo así, encontrándonos en situaciones, pero es interesante, siempre te pregunto tantas cosas cuando nos vemos porque encuentro que si bien son áreas, objetivos y espacios distintos, hay mucha similitud en nuestras carreras. Claro, hay algo ahí. Y también siento que tú has salido de Chile y has sido como pionero de alguna manera en crear camino en tu rubro en el mundo, siendo chileno, que también sé que suena un poco apestoso siempre volver como a Chile, al vórtex que nos chupa a todos de vuelta, que es como Chile con el amor y odio que uno le tiene todos los días, pero al mismo tiempo eso es difícil porque no hay necesariamente referentes o antecedentes previos, entonces tienes que estar como abriendo, entonces esa búsqueda tuya siempre me interesa también desde un lugar laboral y creativo, ¿cachai? Sí, pero bueno, obviamente como tú sabes, es todo muy poco planeado, es mucho más accidental, pero lo que sí estoy de acuerdo es que Chile es como un... nosotros lo hablábamos en este podcast, que Chile no es un país, es un estado mental, es un lugar al que uno va a visitar. Y lo llevas contigo siempre. Y todo el rato estás como mirando y lo peor es que a nadie le importa, o sea, es lo más fuerte, como darse cuenta de que aquí a nadie le importa Chile, pero no es un poco nada. Pero si es como decir el país de como... Zimbabue. ¿Turquemenistán? ¿Cómo se llama? Inventar un país es lo mismo, o sea, si tú inventas un país ellos dirían, ah, claro, como Chile. De verdad no hay ningún tipo de conocimiento ni valoración. Y claro, uno todo el rato como que tira esas cuerdas como, bueno, aquí en Chile. Y es como, bueno, no sé. Eso es muy raro. A mí me pasaba igual en Los Ángeles que iba a reuniones, sí, de verdad, le he contado a una cantante hace poquito que me preguntaba ciertas cosas y no se le ocurría todas las cosas que uno hace para llegar donde uno está. Es decir, la gente ve el resultado, ¿verdad? Claro, pero la cocina no... Y le comentaba de que en Los Ángeles iba a muchas reuniones de agencias y sellos y management y yo no tenía idea de cómo funcionaba. No sabía que era un manager, no sabía lo que era un agente. No tenía idea de cómo presentarme ni qué cosas hacían que mi proyecto fuera más deseable para yo lograr lo que yo quería hacer. No tenía ninguna idea. Entonces llegaba y llegaba por tú, una gente mega importante, como, tengo cinco minutos, como lunch break. Y me decía como, ¿quién eres? ¿Dónde quieres llegar? No, elevator pitch. Elevator pitch. Y yo empezaba como, bueno, en el año 2000, yo toqué en Bellavista, así como, que es un barrio en Chile, así como... Yo es como, dale, como, dame como dos cuevas nomás. Y con eso yo puedo intentar un personaje en mi cabeza y ver si te vendo. Y él me decía, uno, ¿qué le importa a Bellavista? Dos, o sea, como really Bellavista. Y segundo, era como... O sea, no, todo respeto con la gente que está en el barrio Bellavista y todo. Pero a nadie le importa, a nadie le importa el barrio Bellavista. Y acá, inserta aquí el barrio que sea. No digo Bellavista, digo porque ahí es donde me tocaba tocar las cosas de jazz, ¿verdad? Yo también partí en el barrio Bellavista. Claro. Es verdad. Viva el barrio Bellavista. Sí. No, pero digo como que, pues, en cualquier lugar, en el fondo lo que te quiero decir es que mi manera de contar la historia no tenía ningún sentido. Y además, yo terminaba de hablar y me decía, por ejemplo, esta persona me dijo, ajá. Me decía como, ¿pero tú eres amiga Enrique Iglesias? Sí. ¿Qué es lo más importante? Claro. Y yo como, no, ni latino, ni español. Y yo como, sí, pero canta como bailando. Claro, claro. Y yo como, ah, ¿cachai? Entonces también el entender el contexto en el cual uno está, obviamente. Sí, bueno, igual, no sé si te pasó, pero en algún momento como que te aprendiste una biografía tuya que repetiste muchas veces. Sí, pero me costó mucho, me costó mucho. Y sabes que aprendí, que no sé si te has sentido esto, la biografía offstage y la biografía onstage. Ah, ya. El como pichear de donde uno es y que en ese microsegundo. Claro. ¿Cachai? Sí, pero es muy rara la, bueno, es que es muy, es terrible venderse a uno mismo. Sí, es difícil. Es como intentar venderse a uno mismo en el mercado de valores del, como gringo. Bueno, ahora le puedes pedir a ChatGPT que escriba tu biografía. Ah, es cierto, es cierto. Pero, por ejemplo, me pasó que hice gira con el Café Tacú el año pasado y tenía que aprender cómo condensar mi identidad artística y quién soy, de dónde vengo, como latina, entre comillas, ¿verdad? Bueno, es que esa es la otra hueá, que ahora es como que ahora hay que ser latino también. Claro. En el escenario de Fresno o de Dallas o donde sea, tratando de hacer entender como qué tipo de música hago, quién soy artísticamente, de dónde vengo, en esos siete minutos o diez minutos, entre medio de canciones en un set, ¿cachai? Con un público que no es cautivo de uno, ¿verdad? Sí, porque no tiene nada que ver con uno y que no tiene idea de quién uno es. Pero sí, lo que pasa es que, bueno, al menos como en mi trabajo, como solo tengo eso. O sea, mi rutina es en mi pitch de quién soy, ¿cachai? En el escenario. Mientras que, claro, tú tenías eso y luego vienen las canciones. Pero en el caso de tú tienes que identificar cuáles son los elementos que son, que conectan independiente de la barrera cultural. Igual hay, siento que hay como un poco un camino de entrada a lo que hacías tú, Fabricio, cuando ponen, por ejemplo, que tenías una especial en Netflix, entonces la gente ya reconoce un poco que tenías carrera. Es que los gringos tienen esta hueá que te preguntan, bueno, en el stand-up, te preguntan como your credits. Y tú tenías que decir como tres hueá, así como Netflix, James Corden y bla. Entonces, cuando antes de subir dicen, ¿cómo le estuvo en esto, esto? Pero yo creo que al público le importa una callampa, como que está así como, bueno. Pero sí te ubica, de todas maneras. Ese como ya no está en su casa, para el mundo. Claro, 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 sí, pero es verdad. Entonces la Fran dice, yo vengo de Bellavista, hago música y es como... Bella Vista, Bella Vista. Bella Vista, ¿qué es eso? No, claro, o sea, en el fondo ahí es como Grammy, número de streams, colaboraciones, números de seguidores, todas esas cosas yo creo que son como la vitrina para ubicarte un poco, para bien y para mal. Pero, bueno, es curioso porque a mí me pasa mucho esto, es una pesadilla, como que tener que estar todo el rato como intentando leer el algoritmo de la realidad y intentar como subirse a él sin perder lo que uno es, ¿cachai? Porque uno obviamente también quiere subirse, uno quiere que las hueá funcionen, pero también como que quiere ser uno también. Estoy demasiado de acuerdo, lo has dicho muy bien. Esa hueá como que encuentro que es la pesadilla de la vida moderna, es como, ok, primero yo no soy un hueón que no quiere estar, ¿cachai? Como que una primera decisión en la vida, porque hay hueones que dicen, ah, yo no, no, me da lo mismo, no voy a estar vendiéndome el algoritmo. Y es como, ya, ok, pero quizás, putas, tiene una esquina ahí para siempre y todo bien, feliz. Sí, pero alineando expectativa, no, claro. Claro, pero no es lo que yo quiero. Claro. Pero aún así, como por ejemplo, no sé, con los comediantes ahora tenés que subir chistes a TikTok y cortarlo en pedacitos y tenés que ser un segundo, ¿no? Como de un chiste, qué sé yo. Y casi siempre, para no quemar chistes, lo que hacía era hablar con el público. Entonces, una hueá, una interacción con el público, subí esa hueá y eso casi siempre si tiene algún conflicto, el que sea. O sea, un hueón de Trump en el público, una agresión de un hueón que te grita, siempre tiene más views. Obvio. Entonces ahora todos los shows son como menos agresivos y como que toda la industria se pasó a hacer como todos los hueones, el público se me la acostumbra, entonces empieza como a pelear con el hueón. Claro. Para después aparecer en el TikTok. Para aparecer en el TikTok. Entonces, heavy como, no sé, me imagino que la música eso pasa en millones de otras dimensiones, pero ¿cómo tú peleás contra esas dos cosas? Me cuesta un montón y creo que me identifico mucho con lo que tú decís, porque es como ese extraño y quizás irreal balance del cual nadie quiere hablar. Porque es muy poco mágico y muy poco sexy. Decir, yo hago caso a lo que quiero hacer y eso es genuino y me lleva a un lugar, pero al mismo tiempo le hago caso al mundo de afuera. O sea, escucho, ¿no? Como que igual escucho. Escucho y participo y trato de adaptar el mundo de afuera a lo que yo quiero hacer y entender el contexto, ¿verdad? Y entenderte a ti también como creador o creadora y también como producto. Claro. ¿Cachai? Porque también a mí es súper lindo y rico cuando estoy con un artista y dices como, no, me importa, no me importa nada. Y como la dominación del Grammy y los streams y los sold out. Y tú dices, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hicieron? Porque además que todo tiene que ser ahora en exceso. No puede ser un concierto. Tiene que ser sold out. No puede ser una fecha de una gira. Tiene que ser 47 fechas. 47 fechas. ¿Cachai? Y todos tienen que tener un millón de seguidores, pero tiene que ser effortless, como que no hiciste ningún esfuerzo. Entonces, nadie habla mucho del proceso. Te apostaste una vez y se vendió todo. Esa es la sensibilidad que hay que hay siempre. Claro. Y siempre estás como así en un lugar como fabuloso. O sea, como que yo entiendo que todos sabemos que es una ilusión. Y yo entiendo que también hay mucho del proceso que es difícil estar explicitando siempre porque no es cansador estar comunicando todo, todo, todo el tiempo. ¿Cachai? Y también, creo, no sé cómo lo veis tú, que la percepción de ti está hecha igual, independiente de lo que tú hagas o no. Ah, bueno, sí. ¿Me entiendes? Una preconcepción. Entonces, eso es muy fuerte también. Entonces, no sé qué cosas mueven la aguja hacia dónde uno quiere ir. Claro. ¿Me explico? Sí, sí te entiendo. Y porque también eso implica que hay que haber hecho el trabajo laboral, de tiempo, recurso, esfuerzo, para entender cuál es el siguiente paso. Que también es súper difícil en las carreras de autogestión. Sí, po. De algún tipo. Porque nadie está poniendo más lucas que uno mismo o más tiempo que uno mismo. Y te dicen. Sí, po. O sea, como quien te dice, bueno, que seas un agente en cierto punto y ahora con management en cierto punto, pero quien te dice, lo que viene ahora es Corden. Corden, lo que viene ahora es esta gira. Sí, pero también es raro porque, bueno, ahí como que, yo no sé si el público que está viendo esto, como que está tan interesado en nuestra... Sí, estamos viendo una muy específica, perdón. Aún así lo encuentro... Oye, es típico de Pisi, ¿eh? Sí, eso es muy Pisi. Pero, ¿sabes qué? Voy a seguir igual. Voy a seguir igual porque igual... Voy a cortar esta parte. No, y creo que a alguien le puede ayudar en otras cosas, pero es como... Uno dice, mira, tengo un manager. O no sé, ya logré ciertas weas. Tengo un proyecto. Tengo un proyecto, ¿no? Y lo bonito de entender que los managers no saben tampoco ni una wea. Y también están por dentro así como... Chucha, le dije que será esto, pero... Exacto. A ver, hay que funcione. Pero nadie dice que están dudando. Exacto. Eso es lo que a mí me angustia. Es una industria donde todos están así. No, hay que hacer esto, 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 pero luego por adentro están como... No sé qué chucha va a pasar. Y después me pasa que yo llego y digo... Oye, no sé, y soy honesta con eso, y ya la cagamos. Es como, no, Franco, tú no tienes que saber. Claro. Si alguien tiene que saber, eres tú. Y yo como, ay, no sé, pero ¿qué le parece a usted? No sé. Y no lo digo de un lugar únicamente de tener dudas. Lo digo también de un lugar colaborativo. Y de un lugar piscis. De un lugar piscis. No, porque es verdad. Estar así todo el tiempo diciendo sí, pero no, pero sí, pero no. Sí, pero no, pero sí, pero no. Es muy piscis. Es muy piscis. Y la cagó así. Pero también siento que es como uno crece colaborativo y la gente... Bueno, es como esa idea que también el arte no es tan democrático, ¿verdad? Hay un proyecto y ese proyecto... Que no quiere decir que las relaciones no sean horizontales. Claro. Pero tienen que ver con una visión. ¿Me entendí? No hay tres directores por película. No, y tenéis que alguien decir vamos para allá. Y hacerse cargo también si es que la web no funciona. Sí. ¿Cachai? Pero no pueden todos decir que, bueno, aquí hubo un problema igual al revés como en nuestra industria, que en Chile me pasaba muchas veces que como trabajar en tele es una pesadilla. Alguien que está acá quizás lo sabe, pero en general trabajar en la tele es muy difícil. Oye, ¿y yo? Sí, también. Tú estuviste en The Voice. ¿Qué? Yo estuve en la tele en Chile. Yo. Es verdad, es verdad. Nadie quiere decir que sí ni que no. Porque nadie quiere hacerse responsable de que algo funcionó o que un fracaso. Entonces todos hacen como una suerte de sí y no al mismo tiempo. ¿Cachai? Una horita. Donde todo, nadie fue el último que tomó la última decisión. Entonces esperan que la web pasen por sí misma. Totalmente. ¿Cachai? Como para no. Igual yo tomé eso, estoy muy de acuerdo porque sí lo viví, tomé eso como el aprendizaje filosófico de la vida. Si yo no hago nada, la cosa igual se mueve. Sí, es verdad. ¿Cachai? Uno que empuja y está siempre así calculando y como aprendiendo y sentose cargo y observando y no sé qué. Y oye, pero te hice dos preguntas. Uno es, ¿qué viene ahora como en la carrera tuya? Como tú decís, como ya hice Gordon, estoy en la gira. Ah, no, lo que tengo que hacer ahora, bueno, tengo que hacer esta gira por Estados Unidos que es como, o sea, no sé quién va a comprar estos tickets, pero tengo que ir a todas estas ciudades como Milwaukee, Philadelphia, Pittsburgh. ¿Se hace marketing para los comediantes? Sí, sí, hay como un equipo que supuestamente te ayude con eso, pero así como que yo voy y voy a cachar, y voy a aprender en el fondo cómo hacer tour en Estados Unidos. Y lo segundo que viene es, todo este tour en el fondo es para construir la nueva hora en inglés, que eso es lo que diría yo hacer ahora, una hora de stand-up en inglés. Para totalmente pichar eso y tener eso afuera del mundo. Venderlo en alguna streaming o ponerlo en YouTube, cortarlo en pedacitos, subirlo a redes y luego empezar a trabajar en una segunda hora. ¿Hay algún comediante o, existe comediante en mujer, comedianta, comedienne? Comediana. Comediana. No sé. Porque como el cacho que es comedienne, con doble N, en inglés, que haya hecho un, que esté como en una posición que tú mirís, que diga, ah, hace cosas en inglés para el mundo, en el global market, como que siendo ya originalmente de habla hispana. O sea, de habla hispana no, sí hay uno, en brasileño, que es amigo mío, que a pesar de que es una comedia distinta a la mía, como que digo, ah, este mundo está haciendo los, como los, está tocando los oídos, como correctos, ¿cachai? Sí. Rafi Bastus. Rafi. Rafi. Y luego, bueno, Trevor Noah es como un hueón que venía de Sudáfrica. Sí. Bueno, hay muchos que son también del mundo más asiático también. También, sí. Ese es el que hizo Netflix, el, no, ¿cómo se llama ese que es como el taiwanés? Hay un chico taiwanés. ¿Un chico taiwanés? ¿No es Ronny Chang? No, no es Ronny Chang, es otro. Pero bueno, había uno muy bien, tío, que es como, es como Asian Man Breaks Down the U.S. o algo así. Shang Wu. No, yo no sé, pero él hablaba mucho del tema de ser ex inmigrante. Inmigrante. Que ahí la diferencia es como ser, haber nacido acá un poco, ¿no? Ser primera generación o segunda. O sea, él no era, por eso lo menciono, porque había realmente venido de Taiwán y se había enterado. No, pues de verdad, ¿no? Como esos hueones que nacen acá. No, yo soy chileno, o sea, yo soy chileno, ¿y qué? ¿Tus papás eran chilenos? Pues, hueón, no soy chileno, hueón, no estuviste tocando en Bellavista. Para mí si un hueón no estuvo tocando en Bellavista, ese hueón no es chileno. Así es sencillo, ¿cachai? No, así que Pedro Pascal, hueón, no te voy a decir nada. Pero Pedro Pascal es chileno, po. Pero estuvo tocando en Bellavista. Mira, para mí Pedro Pascal, si no estuvo en una teleserie, si no estuvo en Romané, para mí Pedro Pascal no es chileno. Yo creo que estuvo en algún taller de teatro, estuvo. Ah, no sé. No, no, porque se fue muy chico. Este es el tema que chileno quiere hablar. Este es el tema que chileno quiere hablar. Igual apropiémonoslo. No, obvio, tal vez. Como ya ven en el programa de que se va apropiando en lo famoso. Bienvenido. Chile es chile, sí. No, Pedro Pascal es chileno. Lo vamos a traer acá, lo vamos a traer acá. Sí, sí, sí. Estamos haciendo las gestiones. Y voy a decirle, vos no estuviste... Bueno, no te vi en los chascarros de Romané. Para mí, ahí tú irías actor chileno, cuando estáis saliendo los chascarros de las teleseries del 3 o del 7. Oye, Fran, hablemos de tu nuevo disco. Ya. O de tus últimos dos discos un poco, ¿no? Que son del 2020, 2022. O sea, en verdad son tres. 2020 fue uno, que fue La Fortaleza. 2022 fue Vida Tan Bonita. Y ahora, 2023 viene Adentro. Ah, y ese aún no sale. Aún no sale, sale en agosto. Ok. Vi que hiciste este video con la Alba. Sí. Sí, sí, sí. El de Dónde se llora, Cuando se llora. Sí, Alba Gavirabi. Sí, nunca... Gavirabi. No sé decir bien su apellido. Yo tampoco, y entonces entrevisté yo a Alba Gavirabi. Sí, yo le decía Alba campeón. Yo a Alba su Instagram, métanse, arroba, así. Sí, hicimos el video, es un video súper triste. Me acuerdo porque vi una nota que fue como el 1 o el 1, que era como, y lloró de verdad. Esa era como la nota, era como, y lloró de verdad. Sí, todo el mundo pensó que estaba actuando o que si te ocupamos la... Me preguntaron si ocupaba la lágrima falsa. En Ticto Rigor igual, si lloráis de verdad, en un video estáis actuando. Yo estoy de acuerdo. Estás siendo actriz de método, pero... O sea, en verdad fue, mira, la Alba me dijo, vas a llorar, porque en el fondo yo había dirigido varios videos, pero este video yo quería que fuera algo cinematográfico y distinto, y que fuera así súper sencillo, y que tuviera esta escena de llorar. Entonces, evité... Porque la canción se llama... ¿Dónde se llora? ¿Cuándo se llora? Y yo quería evitar a toda costa pensar en esa escena, porque me ponía nervioso así como en la cama, pensando como, mañana tengo que llorar, mañana tengo que llorar. O sea, cuando uno igual llora siempre, hashtag piscis, pero el tema era como esta cosa, estar rodeada de gente y llorar como on cue, que te digan como ahora. Y la Alba, que es seca, gran directora, gran guionista y todo, se sienta y me dice como, Fran, mira, vamos a hacer dos cosas. La primera es una técnica que se llama bla, 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 que es como que yo dejo la cámara ahí, o a ti con el DP, con el director de foto, y tú, tómate todo el tiempo que tú necesites, trata de como invocar un llanto y lo vamos a captar en cámara, naturalmente. Claro. Y él, director de foto, va a estar ahí contigo, nadie más. Es opción uno. Opción uno. Opción dos, si no funciona, es como lágrimas falsas, cortar... Soplarte el ojo, estar así a la persona que está... Claro, la danja mecánica. Claro. No, segunda opción era como, vamos a fingir un llanto, va a ser más seco, vamos a después como cortar en el montaje y después hacer un picado, ¿cachai? Ya. Entonces yo todo el otro pensaba como, voy a fracasar en llorar, ¿cachai? Y eso te da mucha pena, me imagino, y lloraste. O sea, me daba rabia más que nada, ¿cachai? Y yo así como, ¿cómo voy a llorar? Después estábamos en el auto y la Alba como que muy linda se fue a parar conmigo, al lado del auto y dijo como ya, mira, nosotros vamos a ir todos para allá, nadie va a estar contigo, solamente el director de foto. Y ver qué pasa. Y de repente estaba sentada en el auto, en el estacionamiento que estaba vacío, porque el video sucede para aquellos que no lo han visto, que los invito a verlo, en YouTube, en el estacionamiento... Está acá al lado, en YouTube. Aquí en YouTube, mira, agarra el click en esta cajita, en esta cajita, aquí, aquí, aquí. Me dice, ya, nos vamos a ir. Y se van, y como que me quedo con el teléfono de foto, y al principio estaba como aburría, después del principio como... Claro. Y después dije, ok, como voy a tratar de... Memoria emotiva, memoria emotiva, memoria emotiva. Memoria emotiva, ¿sabes qué más que memoria emotiva? Porque no pensé en algo puntual, lo que pasó fue como que dije, como que me di permiso, no sé si te pasa esto, como de sentir lo que en verdad yo había hecho, ¿cachai? Como la creación que yo hice, yo me emociono cuando hago la creación, me emociono después en el escenario, pero en todo el proceso entre medio de la lucidez del día a día, no estoy así como, oye, qué emotivo lo que crees, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Entonces solamente fue como que me puse a pensar y a sentir las cosas que había hecho y como que me emocioné, y me acordé del proceso, me acordé de lo que representa, la canción, lo que representa el disco. Siento que te vas a poner a llorar ahora. No, y fue heavy, fue heavy, y me puse a llorar, ¿cachai? Ya, pero bacán igual, o sea, me imagino que después te sentiste la satisfacción. Totalmente, sí. De como ya, hice esta guapa que iba a hacer y lloré. Y estaban todos como llorando también. ¿Emocionaste a todo el equipo? Sí, y todo el equipo como no me ve llorar en general. Claro. ¿Cachai? Porque uno también no, no sé, pues yo no lloro con mi equipo de trabajo, o sea, ahora sí, estos últimos dos meses sí, grande equipo de trabajo, gracias. Pero no es lo normal que esté llorando en el cibo. No, y también de eso se trata un poco la canción también y las reflexiones, como también creo que en nuestro caso, o sea, yo lo hablo por las personas que están en una situación laboral que también exige horarios quizás fuera la norma, o estar viajando, o situaciones que también son como inéditas laboralmente. Claro. Siento que igual en esas situaciones de mayor estrés también uno genera mucha emocionalidad. Pasan muchas cosas. Me acuerdo cuando estábamos en California, estábamos conversando justo de una cosa que, de vez en cuando me acuerdo de este concepto, que es como cuando uno cree que está avanzando, o sea, como en tu carrera, ¿no? Como tú crees que estáis avanzando, que estoy haciendo algo nuevo, pero en realidad estáis como simplemente con el vuelito de lo anterior, y es difícil cachar, como cachai como estoy haciendo algo nuevo, o estoy en realidad como con el vuelito de lo anterior, y me ha pasado ahora porque en el fondo yo terminé de viña y como que todavía me quedan unos pedacitos de chiste y estoy como, tengo que hacer este show y estoy como rearmando esta cosa como mientras la estoy haciendo, digo como, esta hueá es como, ok, estoy haciendo como la segunda parte de esta rutina que ya hice, o sea, que ya la terminé, ¿no? Y claro, tengo que como que venir a cerrarla en este lugar como para el público y como para darle un cierre definitivo, pero luego tengo que empezar a inventar otra hueá, y ya mi cabeza está como, ¿cómo voy a inventar esa otra hueá que no se parezca nada a lo que hice antes? ¿Cachai? Como, ¿cómo voy a partir otra hueá? Y claro, como que estoy justo en ese momento medio raro, donde estoy... ¿Cómo abordar un nuevo proceso así? Puta, mira, la verdad, tengo tantas hueás que hacer que ya ni siquiera sé cómo guardarlo. Claro, porque aparte la parte creativa como ociosa sale como de estos espacios vacíos que no existen ya. Que ahora ya no, o sea, entre los bebés, todos estos viajes y qué sé yo, como que tengo... Y los proyectos múltiples, porque tenéis muchos proyectos en diferentes plataformas o formatos. Intentando, claro. Que también son creativos, igual exigen. Sí, 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 no, y que también puedo sacar cositas de ahí, ¿cachai? Como que si le pongo atención, como que puedo sacar cositas de ahí, pero además que entré a este club, donde como te contaba hace un ratito, es súper exigente, entonces no podéis... Mira, como entré recién, no estoy en posición de inventar muchas hueás, sino que estoy haciendo como tocando los clásicos. Sí, está bien, está bien igual. Como los primeros seis meses digo, tengo que... Bueno, cada vez que alguien... Porque además como que ahí los meseros son los que le dicen después, oye, este no le está yendo tan bien. Qué bacán. Entonces, creo que cuando pase un mesero, escuche que están cagados de la risa, siempre que estoy en el escenario, ¿cachai? Podría decir un chiste sobre eso. Como rígase cuando vengan los meseros. Que vamos pasando, les plata a los meseros. Nada más que también es lo que tú decías de la conversión que tuvimos, que también es como quizás para ti o para un público que te sigue de otros lugares, eso es algo que ya se hizo, pero en este espacio emblemático e importante y que tiene un impacto más allá, tenés que partir en esa base, que es otra base, ¿me entendís? Sí, no hay... Son carregles paralelos. Otra cosa que se me olvida también es como... Yo digo, puta, estoy contando estos chistes de nuevo y me odio un poco, ¿no? Estoy como, puta, odio estos chistes porque ya lo he contado. Sí. Pero esta gente de, no sé, Wisconsin. No solo los chistes son nuevos. Todo. Mi existencia es nueva. Sí. Como el club, nunca había estado en este club. Entonces es como que yo estoy así, oh, es que nada, te van a repetir estas weá, pero para ellos todo es como asombroso y magnífico. Además que ellos viven contigo ese momento acotado. Tú vives contigo siempre. Sí, claro. ¿Me pico? Sí, pues sí. Porque ellos te ven 15 minutos. Pero en el fondo la experiencia, hay que pensar en la experiencia, como la experiencia de esa audiencia es puntual y tiene que ver con su vínculo contigo. Claro. ¿Cachai? Por eso es 15 segundos también. Sí, total, total. Oye, Fran, ¿y te pasó a ti eso? Porque hiciste el disco, el anterior al 2020 lo hiciste en Chile y el del 2020 ya lo hiciste en México, ¿no? Lo hice en Los Ángeles. En Los Ángeles. Sí. Entonces te pasó algo parecido como un poco cambiar o hacer como un nuevo producto o reinventarte tú misma, quizás. Sí, fue interesante porque La Fortaleza es un disco que hice por todos lados, pero fue un disco muy hecho en casa y creo que fue para mí reconectarse con hacer música de una manera muy fuerte porque el disco anterior había sido seis años antes. Claro. Seis. Ah, caleta de tiempo. Tú cambiaste, me imagino, un montón. O sea, entre medio, mi mente, entre medio me retiré la música. O sea, como que armé Ruidosa, que este festival es la plataforma feminista y le dediqué mil a Ruidosa. O sea, hicimos el festival en Santiago del Paraíso, en Lima, en Ciudad de México, en Las Vegas, ¿cachai? Yo como que me dediqué a hacer mucho trabajo con Ruidosa y dije, quizás noto que nunca más. Ah, ya, ¿así llegaste como a esa? Sí, porque fue una combinación de diferentes cosas. Por una parte una cosa como interna, real, mental. Y emocional, que estaba cansada, estaba como esa cuestión que le dicen como el burnout. Claro, claro. No estaba entendiendo cómo funcionar mucho, estaba teniendo mucha ansiedad ante tocar mal, hasta el punto que estaba... No, lo estás ahí pasando bien. O sea, me di cuenta que nunca lo pasé tan bien tocando, hasta ahora que lo pasó bien, pero ahí ya estaba pasando normal, mal. Claro, claro. O sea, era como una cosa así del terror. Era como inminente. Venía el show y estaba así días pensando bien el show, bien el show, bien el show. Ah, estaba en el escenario. Y aparte culpable porque las personas estaban ahí, el equipo estaba ahí. Y después yo era la que estaba ordenando todo, ¿cachai? Claro. Entonces una combinación de eso con una pérdida de sentido y orientación artística. Ok. Entonces la fortaleza, que dicen 2020, vino yo creo que a reconectarme con la convicción de hacer el proyecto, ¿cachai? Y ese disco, que le fue súper bien, que fue muy bonito, muestra ese proceso. También es como atravesar, parte con una canción que se llama Nunca quise irte, que es como una canción pidiéndose perdón a una misma y termina con la fortaleza, que es una invitación a identificar que uno es fuerte y que es capaz, ¿cachai? Entonces, tiene todo ese trayecto. Y el disco siguiente lo hice en Los Ángeles, lo hice en Pandemia. Y lo hice con un productor con que siempre quería trabajar, que se llama Sebastián Cris, que es un productor argentino gringo. Ya. Argentino, criado en Argentina. ¡Qué me iba a gastar! No, no, es que a mí las cosas claras con la nacionalidad. Por supuesto. Sí, por favor. Cada persona que nombremos, nacionalidad, root. Sí. Y para saber bien dónde viene. Creo que todo por el Bellavista de Argentina donde él viene. No sé de qué sea. En Palermo, Bellavista. Claro, en Palermo. Y trabajamos juntos en un proyecto de Elvis Costello, que me invitó a cantar y a estar con este tributo, claro. Y... ¿Y estaba él ahí? Elvis, no en Pandemia, pero por FaceTime. Ah, ya. Fue bacán. Con su gorro y todo. Sí, además que estaba como, justo cuando conversamos, estaba como en un auto. Y él como, Francisca, como, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu familia? Y yo como, ¿viene tú, Elvis? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás en el día? Así. Bueno. Y entonces nos conocimos en ese proyecto. Nos hemos conocido también porque él produjo la Cami, el primer disco que también escribí con Cami para ese disco. Y él me dice, ¿sabes qué? Me encantó trabajar contigo. Tienes canciones nuevas. Y le mandé una chorrera canciones y me dijo, yo creo que aquí hay un disco. Ya. Y ahí de repente fue como, hagamos el disco en Pandemia. Y fue un proyecto muy lindo porque es un disco como de transición. Como de salir de un lugar muy oscuro y muy así, controlado, algo más libre. El arte y todo es mucho más alegre, es mucho más luminoso. Sí, el disco sí, gráficamente, visualmente. Es un disco más luminoso, pero lo dicen en Pandemia. Lo dicen en Pandemia. Sí, porque son como cartas de... Es la única persona que tiene un disco luminoso en Pandemia. Sí, en verdad sí, porque era como no echarse a morir, ¿cachai? Ya. Era como, por ejemplo, el primer single que era Castillo Cristal era como una canción que hablaba de lo frágil de las cosas, pero desde un lugar como igual hay medio esperanzador y colectivo. No sé, hay una canción del estallido que se llama Despierto, hay una canción que se llama Vida Tan Bonita, que es mi favorita, que es como una canción de una carta de amor a un amor que no fue. O sea, es como maduro. Es como, hay sufrimiento, pero yo como que tengo la fuerza para superar. Y son cartas de amor a cosas así. Me gusta la autoconciencia que tienes. Es que ahora, mirando para atrás, lo veo así. Claro. En el momento no sé. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, el mundo separado me gusta mucho, que también es como de una pelea familiar y como cuando uno está en tu trinchera y la otra persona ahí pelea y como que la esperanza va a juntarse. Ya. Entonces son como confesiones, mini confesiones de pandemia. Claro, claro. Pero es muy igual. ¿No te da cosa como contar toda esta convivencia? Bueno, lo que viene ahora ya una hueá que como... Claro, como ya no puedo. Ya nos queda intimidad. Claro. Pero siempre ha sido personal. Lo que pasa es que yo creo que las personas escuchan las cosas en abstracto, entonces se olviden que vienen de uno y que uno les escribe de una vivencia. El otro día venía en un taxi y esto me pasó literalmente hace cuatro días. Venía en un taxi y estaba sonando Buen Soldado. Y el taxista, no, en Chile. Y el taxista la cantaba, pero como... Qué bacán. Yo pensaba mucho en esto, como que la cantaba ni siquiera, ni con pasión, como... Usted la sabía nomás, ¿cachai? Como algo que él lo tenía, él muy interno, ¿cachai? Yo le mando a todos los taxistas de Chile. Ah, sí. Le mando un EPK. Claro, un EPK. No, pero me sorprendió como lo muy interna que algunas canciones llegan a ser, ¿cachai? Como que la gente las canta como porque sabe que se las sabe, ¿cachai? Sí, es muy chévere eso. Es muy fuerte. Él estaba así, sí, como soy un buen soldado, siempre lo seré, ¿cachai? Como te digo, no estaba como dándolo todo, pero estaba así muy concentrado cantándola bien y manejando correctamente también. Bueno, revirtió un buen soldado que tuvo como un revival porque se me acercaron muchas chicas como centenial, así como de años menor. Ya, como James C. Sí, más chicas en el fondo y me decían como, oye, esa canción, qué feminista. Como que no se habían dado cuenta que era feminista en su época. Claro, claro, claro. O la canción Esta Soy Yo también, que es como un autorretrato medio como distorsionado como de la lucha, la inseguridad. Claro. También, entonces ha sido muy lindo también como ver, porque me decían, por ejemplo, como mi prima o mi mamá, le encanta lo que tú haces, porque me pasan que hay niños de 15. Sí, po, sí. Ahora que me dicen como, oye, mi mamá, le encantan tus discos, lo escuchaba siempre de chica y me doy cuenta ahora que hablan de tal cosa, por ejemplo. Y es como muy loco eso. Bueno, porque el público partimos, debe tener 30 años, ¿cachai? Sí, porque a la fondo, claro, yo crecimos juntos, ¿cachai? Los 18, los 20, los 25, los 30. Y ahora estamos empezando nuevo acá a esa edad. Sí, bueno, y ahora yo al menos, no sé, Camilo tiene 40. No se ve de una persona de 40. No, lo más joven. ¿Y entró a la universidad? ¿En serio qué estoy haciendo, Camilo? Sí, estuve a estudiar arte. Estoy haciendo un máster en Fine Arts. ¿Qué va a estar aquí en Nueva York? Entonces voy a ser artista, sí. ¿Y a dónde? En Hunter, se llama Hunter College. Increíble. Que es una universidad pública, parte de CUNY. Sí, Cacho CUNY, la conglomerado, o sea, como la asociación de universidades, ¿verdad? Sí, de la ciudad. City University of New York. Mira. Oye, qué bacán, Camilo. Entonces Camilo también se está reventando y todo, vamos a empezar de nuevo. ¿Y vas a hacer cuadros grandes o chico? ¿Tamaño de 8 grandes? Dependiendo de los tamaños, yo compro los cuadros por kilómetro. Yo así compro los cuadros. Amigos fuera de cama, estamos hablando de eso, de un artista que hacía cuadros muy grandes. Y Camilo valoró la cantidad de pintura que gastan. No tanto la calidad, sino que... El presupuesto en óleo. Sí, no, porque el fondo está ayudando a la economía. Al hacer cuadros grandes. Uno piensa, ¿cómo los moverá? De uno de los lugares a otro. Sí, no, es como los instrumentos también, como... Yo elegí el piano y es complicado, pero le hablamos como aquel que elige la tuba. Claro, sí, po. Igual hay que pensar. El contrabajo. Y uno lo ve en el metro a veces, a la gente. Sí, po. Sí, po. Que vi, que vi que sí. Pero yo, esa weá sí que no envidio nada de los músicos. Envido a hartas cosas de los músicos, pero... Siempre hay uno entre los comediantes de los músicos, ¿no? Sí, pero la gracia de la weá es que nosotros no tenemos que llevar ni una mierda. ¿Y qué más envidia de los músicos? A ver, ¿qué más envidia de los músicos? No, es que genera otro nivel de adoración. Es otro nivel. El público la entrega hacia los músicos como una weá donde todos sus sentimientos están expuestos. Mientras que igual yo tengo como unos límites igual. Como que lo mío es como que se rían, porque si no se ríen la weá no funciona. Y claro, puedo ser un poquito más emocional o confesional, pero luego siempre tengo que volver... A ese punto. Sí, pues no puedo irme y hacer un poema épico y que la weá termine ahí. Es una diferencia de lenguaje igual, ¿no? Sí, total. Tú eres más como poética. Y de identificación. También creo que lo que pasa con la música es que tú la hacís tuya. O sea, yo me identifico contigo de mí hacia afuera. Yo como, ay, le cago a lo que dijo Fabricio y tenés razón. Pero cuando yo escucho algo que me gusta, digo, ay, es como soy yo. Exacto. ¿Cachai? Está hablando, ¿no? Está hablando. Sí, y también, por ejemplo, los músicos, no sé, los instrumentos, un buen que toca guitarra, se ve mino, pues bueno. Y un buen que está ahí tomando... Yo soy Álvaro Salas, ¿cachai? Estoy más cerca del turrón, ¿cachai? Es mi universo, ¿cachai? Sí, pues hay algo muy poderoso también en el momento del silencio, es verdad. Sí. Como que yo siento eso a veces en el escenario, que es como que hay como una cosa como mía, como... Sí, y por ejemplo, yo le decía una vez, no sé qué músico le decía a esta güey, creo que puede ser a Mauri Durán, le decía la idea de The One, ¿cachai? Cuando los músicos tienen que hablar en términos de canciones y como que dicen dos güeyas y no saben qué decir. Bueno, ese es mi show. Sí. Mi show es esa güeya que tiene que decir estas dos canciones, ya lo tengo que hacer una hora de esa güeya. Bueno, yo no sé cómo lo haces porque me pasa que a veces yo siento que soy secar en el escenario y la chunto heavy con lo que digo y como que estoy relajada y bla, bla. Y a veces que digo, pura güey, le digo, pésimo. Y yo lo estoy pensando como, estoy matando toda la magia, matando toda la magia. Y me pongo, además yo hablo rápido, me tuyo, se me cambian las palabras. Pero tú sabes que viene una canción, entonces decís, ya, listo, hoy dije esta güeya, pero ahora voy a tocar el piano y estamos adentro. Y descanso, totalmente, sí. ¿Cachai? Mientras que yo no tengo ni un piano al que llegara. No, 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 es verdad. Igual yo pensaba, por ejemplo, hay comediantes, estaba pensando en la... Ay, Hannah Hatsby. Sí. Hatsby. Que ella igual hace una especial en Netflix que no es como tan chistoso. Sí, pero ese es como... Una crítica social. No, pero ese es como un truco que podía hacer una vez. Cierto. ¿Cachai? Es como ya, es bacán. Lo hizo una vez, de hecho tiene dos especiales más donde ya no lo puedo hacer de nuevo porque, güey, un poista, hacer una guada que es como groundbreaking, decir una guada sobre el arte de la comedia y como cuestionar el concepto y la guada. Una vez. Una vez. ¿Cachai? Sí. Entonces, bacán, pero sí, de hecho, como que había muchos debates si este verdad era stand-up o no, yo creo que lo era, pero en el fondo igual era una... No, como ya, una carta sobre el formato de stand-up, pero luego tuvo que volver a hacer stand-up porque es la guada que es como... Esta es la chica que habla de Picasso, ¿no? Claro. Sí, porque tiene ahora la exposición. Sí, porque la exposición que la odiaron. Le hicieron mierda a la exposición. Sí. Onda, muy malas críticas de todos lados. De todos lados. Es que está raro igual. Es que era... Sí, el formato estaba muy raro porque quería como mezclar su comedia con obras de arte. Yo sé que no hizo la pega. Muy poco Picasso. Bueno, vamos a hacer un contexto igual. A Hannah Gatsby tiene unos chistes sobre que Picasso era un saco hueá. Sí. Y creo que estos son como los 100 años de Picasso, algo así. Sí, ¿no? Entonces, como una serie de exhibiciones. Y una de las exhibiciones en el Museo de Brooklyn fue... Hannah Gatsby es una curatoría y se llamaba como... Pablo Matic. Pablo Matic. Pablo Matic. Ay, no, se llamaba así. ¿Aquí se llama? Cringe. Y creo que todavía está así, un poquito cringe. Y claro, parece que es como... La weá... Esta es... Cuatro cuadros de Picasso. Con una como chiste abajo. Y al final como un video de Hannah Gatsby con su chiste. Contando. De Pablo Matic. Entonces, él va como que más que sea mala porque está mal. Es como floja. Sí, estoy de acuerdo porque en el fondo da la oportunidad para igual revirar. Hacerlo interesante. Y resignificar como el tema que está muy relevante siempre ahora, ¿verdad? Que es como el tema artista, obra artista, ¿verdad? Y la relevancia, el contexto de ese artista y cómo se resignifica y contextualiza con la mirada de hoy. Claro, claro. Y eso es súper interesante. Sí. Y cuando yo escuché sobre esta exposición dije, ¡ay, qué interesante! Porque yo me imaginé algo más serio, no chiste. Sino que dije como, la curatoría en función de su mirada, que es súper crítica. No hizo la pega, como siento yo. Ahora también... Quizás estaba muy estresada. Mandó un par de textos por WhatsApp y listo. A última hora, dijo, ya ahí está, imprima en esto. Gracias Brooklyn. Ah, sí. Pero también quizás es como que hay un poco una gota del tema. Yo creo que también llegó un poco tarde, quizás. Como que hay un poco... Quizás en el momento de stand-up, como que hizo sentido y todo, pero ahora tener una exposición. Aparte como que hay más obras que de Picasso, por supuesto. Y decían que las obras como que también están como muy fuera de contexto. Como que no, onda, son... Hay súper buenas juradoras feministas en el Brooklyn Museum. Y como que están medias desaparecidas, ¿cachai? Y eso que como que el tema que... Sí, pues está listra de eso. Claro, era como para... Complicado. Porque es interesante como la oportunidad de la reflexión, así como decir... Es como el fenómeno, lo que Woody Allen, ¿verdad? Claro. No sé, o todos, casi todos los hombres de la historia. ¿Todos? Sí. Ahora podríamos hacer una... Podríamos hacer un Pablo Mati con Neruda, ¿no? Sí, listo, listo. Bueno, con casi todos los de la historia. Pero hubo un momento que era como, Neruda, vamos a ponerle al aeropuerto Pablo Neruda. Y la gente, ¡no! Ya, ok, ok. Bueno, no, entonces, no sé, ¿qué más? Pablo Macquena. Bueno, hablando de no funados, de no funados, Fito Páez igual, ¿viste la serie? Fito Páez, no funado, sobrevivió tan no funado que llegaron a hacer unas cenas. Y como que es como adquirible. Sí, sí, que lo logró. Él logró. Pisis. Ah, ¿sí? ¡Sí! Ah, ya, bien. Uf, qué alivio para mi familia esto de que los pisis no los están furando. Amigo, de verdad no me importa tanto el tema. Sí. En el fondo me parece chistoso, nomás las coincidencias. No, pero acciones en pisis. Comprar acciones en pisis porque las acciones en pisis van para arriba. Bueno, quizás va a estar como tu carnet. Claro, quizás te van a... Bueno, vas a ir al banco, a abrir un préstamo y te van a preguntar tu signo. Es que no, honestamente tengo que como dejar de evitarlo. Y el presidente de show, Pisis. Pisis. Fabricio, soy de pisis. Fabricio Comano presenta a Pisis. Y estoy yo vestido de pescado durante todo el show. Bueno. Una nueva era. Ahora, como Fito Páez, me gusta esto porque hay una weá como... Yo creo que Fito Páez logró que entre toda la droga que había en el universo y la violencia y la locura de esa época, él como que fue el único que era como... Pero yo soy de Luena Onda, yo me encantan las canciones positivas, mariposas, tecnicolor y todos los demás como así muriéndose, ¿cachai? Como una cocaína mala. Y él como todavía es como la versión más Disney de la weá. Como lo único que se puede hacer en una serie sin que lo puedan ver tu hijo, ¿cachai? Sí, además que me encantó que tenía tanto material la serie que no tenía que ver con eso, con el rock and roll de por sí. Así como que la familia, los amigos, la lucha por reinventarse, el éxito, el fracaso. O sea, encontré que era una gran historia de un artista. Sí, interesante. Y es muy lindo y sigue siendo muy relevante hoy, muy activo hoy. Y parece ser muy simpático, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y como que es un... Alguien me contó una vez, eso sí que fue al cine en Argentina y Fito Páez estaba atrás. Y se reía como Fito Páez, como en la película. Y era como, ¿por qué Fito Páez está en Fito Páez? La historia de la gente, me encanta. Siempre hay alguien que fue al cine con Fito Páez. Sí, sí, sí. Sí, qué divertido. No, pero... Oye, Fran, muchas gracias. Yo creo que llegamos... ¿Cuánto tiempo hemos hecho este podcast? Cerca de 45 minutos, pero cuéntanos un poco. Sí, sí, perdón, pensé que estábamos... Sí, gracias por invitarme a promocionarme. Sí, cuéntanos un poco cuál es el futuro de tu disco. El periodista, el que hace la pega. Claro. Sí, Fabricio. Bueno, ¿quién le importa a los periodistas? No han servido de nada nunca, mira. No voy a decir nada, pero el periodismo nunca ha salvado la vida a nadie. Nunca cambió nada. Nunca cambió nada. Nunca cambió nada. ¿En Chile? No, nada. No, mira, viene un nuevo disco. Se llama Adentro. Estoy muy emocionada porque yo de verdad siento que es uno de... O sea, siento que es un disco, es muy importante para mí, es un disco muy confesional. Lo escribí el año pasado en un delirio de la gira y un delirio de un año de cambio. Y es como un disco que hice porque necesitaba hacerlo, una sobrevivencia total, en realidad. Es decir, más allá de lo que hemos hablado de la parte ejecutiva mental y la parte estratégica, esto es lo contrario. Es como un impulso vomitivo, musical, verborreico, necesario y que necesito salir. Es un disco que hice además de manera muy íntima, como hogareño, es decir, con mis músicos de mi banda y el Francisco Victoria. De hecho, ¿conscribí algunas canciones? Conscribimos varias canciones, así le hicimos como logramos juntos. Fue una cosa muy íntima lo que necesitaba hacer para este disco. Y nada, estoy muy emocionada que la gente lo escuche. En agosto. Ya. En agosto hay gira completa, nacional, entera. Chile, México, Estados Unidos, se va a confirmar Colombia y Argentina, pero tenemos Chile entero, así vamos a hacer un recorrido completo. En dos tandas, sí. Septiembre y fines de octubre. Y son varias noches en varias ciudades. Es una gira de puros teatros. Porque la idea era poder reproducir el mismo show, ¿cachai? Porque el año pasado hicimos Movistar Arena que fue increíble y era una cosa como apoteósica los recursos que teníamos para poder armar un show con una infraestructura soñada, ¿cachai? Pantallas, cámaras con transmisión. Como lo hizo Alberto Plaza. Tal como lo hizo Alberto Plaza en su último Movistar Arena. Así supe. Con sin bandera. Sí, sí, sí. Con las fotos. Que la abrió sin bandera. La abrió sin bandera. Sí, sí, sí. Eso. Y ahora la idea era hacer algo mucho más íntimo, más como realmente asociado al disco y al mensaje y poder reproducir ese show y como estar como instalá, ¿cachai? No estar como con los cues. Porque lo que pasa es que igual el show de la gira anterior fue mucho más popero, que me fascina, que es como baile, cambios de vestuario. Levantar, levantar la energía todo el rato. Levantar la energía. Y ahora estoy como realmente en una necesidad, sí, contraria. Que es como entregar, entregar, entregar emocionación. Igual es una conversión larga, pero sobre los venues en Chile, sobre los teatros. En cuanto a que los teatros regionales son hermosos. Hermosos. Y están súper bien cuidados. Y de hecho el otro día fui a Lota. A Lota. Y yo como con cero fe, la verdad, en la comunidad de Lotina, pero el teatro hermoso. 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 Hay caletas de teatros que... Bueno, hay muchos que están como comprados por la iglesia angélica y como que ya están más o menos mal traer. Sí. Siento que hay tantos teatros. Y claro, lo más cómodo, al menos para mí, es terminar en un casino donde me pagan todo y donde el hotel está al lado y salgo a la pieza y estoy en el escenario. Que lo coges igual a veces. Sí. Pero también es como, puta, es bacán hacer un teatro regional que es bonito, que las fotos son bonitas, que cachai, que la gente está como encima tuyo. Y que es un espacio distinto, como intrínsecamente cultural, más público, cachai, más también para todas las edades. Llega otra gente también. Porque muchas veces también hay restricciones en algunos otros lugares. Entonces, a mí me encanta. Sí, es una gira así por todo Chile en diferentes teatros. Así que estoy muy contenta que se escuche. Para mí es importante el disco. Es decir, las canciones que vamos a ir sacando son súper potentes y cada una tiene un relato y creo que van en aumento. Ya, ya. O sea, ahora sale No se llora cuando se llora, ahora viene otra con una colaboración, después viene otra. O sea, va encrechendo y se parte con donde se llora. O sea, claro. ¿Es como una historia completa del disco? Sí, es como una ruptura, el duelo, la ruptura, la euforia post duelo. No me digas nada. Y después como, ¿quién soy? ¿Qué está pasando? Como de nuevo en el mundo. Ya. Entonces es como parte tragedia y parte hot. Ya, claro, una liberación. Es un poco eso igual, ¿no? Y de alguna manera es ese viaje y todo con mucho piano. Es muy orgánico el disco. Tú lo escuchás y es como que está lleno de errores en el buen sentido. Claro, claro, claro. Como respiraciones, crujías. Así como. Como que dejaste todas esas cosas que antes tú vives como vuelto loca por portar. Sí. Y una muy quirúrgica, ¿verdad? Claro. Y en el fondo hay muchas voces que son maquetas, por ejemplo. Claro. Como la primera toma en pijama en la casa. La raja. Y quedó. Sí, pues. Entonces creo que es un disco como muy vulnerable y valiente y entretenido y real. Ya, perfecto. Y muy universal también. Como que ahora tengo como una… Acá, chau, cuando estoy como en un tema monofocal y quieres hablar ese tema todo el rato. ¿Acá, chau? Sí, sí, sí. Es como eso. Entonces estoy así como… O sea, uno quiere hablar ese tema hasta querer estar cansado de hablarlo. Y como para sacárselo de encima. Claro, claro. Y también por la curiosidad, como de los procesos de las otras personas, ¿cachai? Sí, sí, también. Entonces viene eso con la gira y Napo y el relato de ese disco completo. Así que estoy muy bien. Y ¿de vuelves a México? ¿Cómo va a instalarte en México? Sí, me voy de acá. Vengo de Miami, me voy a México. Estamos con un par de conciertos en México y luego empezamos una gira por Estados Unidos, como tú, por así Atlanta, Filadelfia, Blabla. O sea, no Filadelfia, no. No, Atlanta, Houston, Dallas, Blabla, con Jessy y Joy. Ya. Que está súper lindo. Y luego vuelvo a Chile. Hacemos Chile-México. Y ahí combinado México-Chile-Argentina hasta el resto del año. Mira que bien. Hasta como el 15 de diciembre, sí. ¿Tú cuándo terminas de girar? No sé, no sé. O sea, sé que como que empieza ahora, sé que tengo unas fechas como ya las últimas hasta como en marzo del otro año. Ya. Pero de hecho cometí un error, que es no como sentarme a verlas bien. Como que me llegan y digo, sí. Yo hago lo mismo. Y después veo si es que topan con dos hueás más, si ese día hay un cumpleaños. Yo hago lo mismo. Pero digo como, sí, 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 sí. Y luego tengo que sentarme como a mirarlas y me hago mucha ansiedad ahora porque no lo he hecho. Pero sí, yo sé que tengo millones de shows. Y lo bacán es que bueno, voy a estar como también viajando por Estados Unidos y espero que algunos chilenos sean personas. Así que ese es mi plan. ¿Y México también o no? Mira. ¿O Estados Unidos, Chile? No, Estados Unidos, Chile. Como que en algún momento quiero ir a Argentina y todo, pero sí, no sé, es como que quiero estar en mi casa igual. Bueno, voy a Panamá ahora también. Voy a Panamá. Te entiendo. Uno quiere ser dos personas. Sí, po. A veces. ¿O no te pasa? O sea, cuando estoy en mi casa, que no quiero estar en mi casa. No, digo como you're on fire porque también eres doméstico. Sí, porque quiero irme a mi casa mientras estoy en mi casa. Como euforia y también Netflix. Sí, exacto. Sí, te entiendo muy bien ahí. Sí, pero lo he logrado. Ahora sí. ¿Cuántos minutos llegamos? Cerca de una hora. Ya. 51. ¿Cuánto es una hora? Es que no te sacan de acá después. Viene otro. No, no. ¿Y con quién eres la persona con la que más han hablado en el podcast? Yo creo que siempre alrededor de una hora. Sí, es que sí. No me gustan tampoco los podcasts largos. Como que siento que puedo empezar a latir. O sea, yo robo en chao. Tres horas y media. No, está perfecto. Pero yo empiezo cuando escucho podcasts muy largos. ¿Y cuando escuchas podcasts y en qué momentos de tu vida? Casi siempre. Estoy como cuando hay cualquier silencio. Estoy intentando rellenarlo con un podcast. En el gimnasio escucho podcasts. Sí. De hecho, algo que me he dado cuenta que me gusta mucho. Te lo he contado. Escuchar noticias, pero de derecha. O sea, de gente que opina lo contrario a mí. Y tú así. Y como que hago más ejercicio por la rabia que me da. Pero te juro que funciona. Sí, como que escucho. La libertad. La libertad. ¿Cachai? Como que escucho de verdad información privilegiada. Pero radios de Chile me he contado. Sí, que siempre hay radios de una, más que nada. Las de una. Escucho radios de una. Qué idea. Y corro en la tratadora escuchando a Nicolás Vergara. Como que ese es mi ejercicio. Me encanta que te empodere. Te activa. Sí. También me gusta porque es como que me carga escuchar como guanas que pinan igual que yo. Porque como que siento que estoy perdiendo el tiempo. ¿Cachai? Sí. Porque yo ya sé eso ya. Si yo ya digo eso, yo mismo. Yo hago eso porque yo escucho podcasts al revés que tú lo escuchas en momentos como que estoy haciendo algo que necesito compañía. Ya. Y quiero identificarme con las personas que estoy escuchando. Sí. Entonces es como que me acompañan. Yo de hecho no escucho mucha comedia ni podcast como muy alegre, sino que siempre estoy escuchando como, no sé, hay uno que se llama Honestly with Barry Wise. Y es una mina que se fue del New York Times. Ah, ya. Y como que porque estaba muy woke. Entonces como que habla así, no sé. Más woke que eso. No, está como contra los woke. Entonces está así como, no sé, hablemos de los niños transgénero. Como a qué edad deberían en realidad poder cambiarse de género. Wow. Y yo digo igual, interesante para escuchar otra hueá. Sí. Como a ver qué dicen estos hueás. Por supuesto que hay que escuchar todo, sí. Entonces igual, repito, como que también a veces me enoja o me motiva y estoy como esto. Pero yo creo que es una hueá como, por ejemplo, de niño, yo a mi papá siempre lo veía peleando con la tele. ¿Cachai? Como ver las noticias y estar, este, conche, su madre, de nuevo, este hueón. Total. Y siento que veo ahora lo mismo, escuchando el podcast. Y tú hablando del cielo. Estoy ya, Matías, del rey de la conche, su madre, de nuevo, diciendo esta estupidez, hueón. Entonces estoy como así, todo mi, esos son mis podcasts favoritos. Sí, de cacha perfecto. Pero bueno, en general también, puta, es tanta la oferta de hueás que es como me agotador y no van a encontrar que escuchar. Pero sí, ya me repito un poco los patrones. Y me gustan mucho los podcasts y nada, pues muchas gracias por venir al nuestro. Gracias por la invitación. Qué emocionante estar contigo en Nueva York, con ustedes, aquí con Camila. En una pieza que podría estar en más que el lado. Sí, pero, claro, ni vemos, esto no está sucediendo en Nueva York, chiquillos. Tapamos la ventana. Estamos en Bellavista. Sí, estamos en Bellavista. Porque siempre estamos en Bellavista. Siempre. Bellavista en el corazón. Sí. Bueno, muchas gracias, Fran, por venir. Gracias a ti. Amigos, 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 amigos. Tengo una muy buena noticia. Porque tenemos un gran auspicio que se une a la familia Escápate de tu Casa. Y se trata de Global 66. Global 66 es una aplicación que puedes utilizar en cualquier lugar del mundo. Y puedes mandar divisas de un país a otro. Sin costos ocultos. Sin que te hagan la trampa. Sin que te haga la trampa el banco. Así es, con Global 66 todo es transparente. Y, además, es fácil de pasar de una divisa a otra. O sea, si un primo ahí está todo cagado en Alemania, necesita plata, pum, Global 66. No sé, hay un mexicano que te debe plata por una cuestión que prefiero no saber, pum, Global 66. Qué más fácil. No hay costos ocultos. Está todo en tu teléfono. Es realmente muy fácil de usar. Te vamos a explicar más cómo funciona próximamente. Pero primero queremos agradecerle por ser parte de este podcast. Así que, bienvenidos a la familia. Bienvenidos, Global 66. Ahí pasaba la Fran. Muy bonita entrevista. Muy simpática. Muy amable. Como que ilumina el ambiente. Sí, y aparte... Es como una ampolleta. Una ampolleta musical, compadre. Yo diría que ella es una ampolleta. Viste que la gente dice, no, es como una estrella. No, yo diría que es una ampolleta. Una ampolleta de, no sé, 220. ¿De luz cálida o luz fría? No, de esas que ahorran. De ahorra. De ahorra. Buena. Sin padrón. Yo te iba a decir que ya parece que es algo que hacemos siempre. Que la gente viene y se relaja. Nos cuenta cosas que no habla con los otros medios. Parece que sí. Parece que logramos algo, una intimidad. Puede ser también lo que le echamos al agua. Pero la gente, el M que le ponemos al agua. Pero la gente nos cuenta su... Con tranquilidad. No sé, siente una entrevista como de... Como... Como que te vamos a cagar. No. Creo que eso puede ser. No. Bueno, no saben nada. La pauta que tenemos. No saben nada, weón, que por debajo estamos mandándole un link a Chile, Chile de Poder. ¿Cómo se llama? Hay uno que se llama como chilenews.cl y a Lima Limón. Oye, amigos. Este sábado estoy en Pittsburgh. Yo sé que la mayoría que ve este show no está en Pittsburgh. Pero si es que tiene un amigo, si es que han ido, o si es que están ahí, Pittsburgh. Voy a estar haciendo stand-up comedy mi show de una hora en inglés. No me acuerdo cómo se llama el local, pero lo vamos a poner aquí. Y si no, Linktree en mi Instagram. Pueden ver todas las fechas. Luego voy a estar en Oxnard. ¿Cuál? En California. ¿Oxnard? De verdad, estoy haciendo los primeros shows en inglés fuera de Nueva York, viajando por dentro de Estados Unidos. Y verlo ahí de público sería maravilloso. Tenemos uno en español también. Ojo. Boston. Y Boston. Ahí estoy. La otra semana. Así que nada, empezamos esta pequeña gira interna por Estados Unidos. También nos quedan algunas entraditas para el Copolicamp para el 4, 4 de agosto. Que son las últimas, últimas, últimas. Eso es lo único que voy a hacer en Chile. Luego de ahí nos vemos más. Así que hay que estar ahí. Hay que aprovechar. Eso fue todo, amigos. Esto fue otro capítulo de Escápate de tu Casa. Los queremos mucho. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau.